Mozo, guapazo y artero, también muy certero en materias de amor Gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor No le importaba el pelo y si era maniero montaba mejor Siempre con bota de potro, el poncho en la mano, coraje y sudor A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así Levanto mi vaso de vino y brindo por ello cantándole así Gracias por ver el video.